Me vas a alegrar el día de tener esa máquina, muchas gracias tío, tú sí que eres un malito máquina, espero que te recuperes a muerte tío Chicos, quiero deciros una cosa muy importante antes de empezar el vídeo con la intro Me he cambiado el código de creador, ahora simplemente en la tienda tenéis que poner código ARTA Es uno de los más fáciles, es ARTA, súper fácil Y muchísimas gracias a los que me van a apoyar y voy a comprar skins con todo el dinero que recaudamos con ese código Así que chicos, poned el código ARTA en la tienda de Fortnite que es súper fácil y no os cuesta absolutamente nada Y pasamos con el vídeo Y hola chicos y chicas, yo soy ARTA, bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que por el título alguna gente pensará que esto es un clickbait o un fake, pero no El otro día me contactó una madre que su hijo tenía cáncer y estaba pasando por una situación en su vida muy chunga Y me dijo de visitarlo, y eso justamente fue lo que hice Cogí el tren y fui a la ciudad del chaval para visitarle, ya que era un fan mío muy grande desde hace mucho tiempo El hospital obviamente no me dejó grabar nada porque básicamente es un hospital privado y el chaval lo está pasando muy mal Me dijo que su única escapatoria entre el dolor y la vida real era ver mis vídeos y jugar a Fortnite El chaval me enseñó cómo jugaba en el hospital y además me pidió una cosa, que le agregase a Fortnite y que jugásemos unas partidas Yo obviamente le agregué y además grabamos un vídeo Yo le enseñé a grabar la pantalla en el hospital, por lo cual sus mejores jugadas las vais a tener al final del vídeo Por eso quiero que el vídeo lo veáis entero y que escuchéis de verdad lo que digo sobre el chaval y la situación que está pasando Poneros vosotros en su situación, estaríais jodidísimos Él no tiene ningún skin porque obviamente no es plan de gastarse dinero cuando tienes una enfermedad que cuesta muchísimo el tratamiento Por eso si este vídeo llega a 20.000 likes yo le regalaré varias skins al chaval Y nada más chicos, quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba al canal, espero que todo el mundo Así que veros el vídeo entero como ya he dicho, adiós amigos Posdata, esta imagen obviamente no es real y está photoshopeada, por eso no quiero en los comentarios gente diciendo que esta imagen es fake Así que ahora a disfrutar del vídeo Vale miniatus, aquí está, invitar al grupo Ahí está, ¿qué tal tío? Después os cuento chicos, no tenemos mucho tiempo para grabar con el chaval Porque básicamente pues en nada, ahorita se tienen que ir a hacer pues las cosas que se hacen en el hospital Por lo cual vamos a jugarnos unos duos y los mejores momentos que salgan básicamente os lo pondré Te he visto jugar en el hospital antes y eras buenísimo la verdad No sé como en una situación tan jodida puedes concentrarte tanto en un juego tío, eres el puto amo eres Sé que el wifi del hospital no es el mejor así que estante a todo el rato al lado mía y así ganaremos la partida Vamos a ser el dúo imparable, te lo prometo Hostias Ven aquí tío, ven aquí, ven aquí, ven aquí, tío, ven aquí Hostias Mangolo que eres tonto Tranquilo que yo te arreglo la partida Tú estás detrás mía y ganaremos Es que chicos es bastante jodido tío, estar en el hospital y además jugar al Fortnite No solamente por la situación sino que también por, coño, por el internet que no es el mejor Porque los hospitales no están diseñados para eso Pero este chico pues, coño, pues la escapatoria que tiene en sus momentos libres es jugar al Fortnite y ver YouTube Entonces vamos a intentar ayudarle tío, miniatus Te voy a intentar ayudar a ganar la primera o la segunda partida me has dicho en esta cuenta Vamos a ver, vale, vale, están ahí, siguen ahí, siguen ahí Vale, le he dado 23 a uno pero el otro me ha reventado, vamos, 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 vamos Hostias, tío Tú puedes, tú puedes, tú te los carreleas a los dos Buena Ahí, 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 tranquilo, enciérrate Buena Acabo de meter a uno, vale, curate, 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 curate Ven y te haces un cubo, te haces un cubo, te haces un cubo Buena, buena, buena La reviví al otro El otro está a un toque, eh El otro está a un toque Todo el rato tú cubrete, tú cubrete Ah, no Mierda, me he salido A uno le he dado 10 Le he quitado el escudo Le he muerto Vale, vale, perfecto Bailo, 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 perfecto Recupero vida, ahí está, muerte Vale, tiene escudo y yo no, eh Pero él es más mal que yo, eh, tranquilo Hombre, que sea más malo que yo, es malísimo Muertísimo Muertísima, hermano Buenísima Ninjas Hyper a tomar por Buenísima Buenísima, tío Eres muy bueno Es que es buenísimo el chaval No lo voy a parar de repetir nunca Eres buenísimo Tiene más gente Vale, sí, 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 sí Mira, mira, mira Vale, a uno 35 Son dos, eh Son dos, cuidado Reventado el otro, fuera Hostias Vale, remata a su compi Muerta He cerrado trampa, puto bot Vale, vamos ya de aquí Te he dado una bala Sí, sí, sí Tú sal de ahí Tú sal de ahí A ver Serás bot Buenísima, tío Es que eres muy bueno, coño Esto para mí Esto para mí Me voy a enchufar la hoguera Vale Buenísima Gracias, tío ¿Qué hacen esos? Ah, que venía Madre mía Lo he reventado, eh Sí, sí, sí Llegamos, llegamos Que aquí hay más pelea Que en mi barrio del Bronx Ven cerrada trampa Jajaja Bot Cúbreme, cúbreme, cúbreme A muerte por detrás Vale, sal, sal, sal Sal de aquí ya Va a morir mi compañero Va a morir mi compañero No Puede venir Ven, 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 ven Vale, yo aguanto trampa Tengo muchos más Así que no te preocupes Vale, estoy dentro Vale, vamos a rotarte los últimos Pua No Hostias Madre mía El fracazo que me he metido Qué mala suerte Mira, de hecho Hasta voy a rotar ya Hermano Párate Párate Porque tienes que venir a por mí Me cago en tu muerto Madre mía Qué pedazo de ley Está ahí aquí Hermano ¿Qué es esto? La final de la World Champions Series ¿Y eso qué? La voy a ganar por ti, hermano Para que te pongas mejor Te lo juro Vosotros no sabéis la alegría Que le va a dar al chaval Conseguir esta victoria Conmigo en un vídeo, tío Y encima en una situación Súper crítica En un maldito hospital Que eso tiene que estar Súper jodido Poner eso en su posición Madre mía Pero ese punto ¿Qué es? Pero si no lo veo en el mapa Tengo high, eh Tengo high Tengo high, tengo high Tengo high No Vale, muerto ¿Viste? Vale, perfecto Tengo que bajar, eh Chicos Tengo que bajar No Reciemos, tío Reza, 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 reza Vamos ahí Sí señor Ganamos la partida Te lo dedico, hermano Espero que te pongas mejor Madre mía Qué puta partidaza, hermano Qué maldita partidaza Con 11 kills en total, tío Eres un maldito grande Espero que te pongas mejor Me vas a alegrar el día Te eres una máquina Muchas gracias, tío Tú sí que eres un maldito máquina Espero que te recuperes a muerte, tío Y ahora, chicos Vamos a pasar con sus mejores jugadas Espero que os quedéis Porque le va a hacer muchísima ilusión al chaval Me hace mucha ilusión Así que, chicos 3, 2, 1 Vais a flipar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.